Nos encontramos en el municipio de Pahuatlán con Saúl Maldonado Solís, quien es coordinador del certamen Señorita Turismo Sierra Norte 2012. Hola. Pues cuéntanos un poco acerca de la organización de este certamen. Pues mira, antes que nada, muy buenas tardes. Este certamen Señorita Turismo Sierra Norte, o más bien Señorita Turismo y Cultura Sierra Norte, se fundó desde 1990 por parte de la presidenta actual del certamen, el licenciado José Uribe Molina, con la única finalidad de promover lo que son los lugares turísticos de todo lo que es el estado de Puebla. Y a su vez, claro que el certamen Señorita Turismo es una plataforma excelente para diferentes áreas. El certamen Señorita Turismo, lo que es la organización, es compuesta por gente conocedora en la rama. En este caso, coreógrafos, personas especializadas en modelaje, personas especializadas en maquillaje, en imagen. Pero sobre todo, una buena organización de esto llevada a la mano para que sea un éxito lo que es el certamen. Las señoritas, dentro del concurso, se les da lo que es una capacitación dentro de la concentración de lo que son cuatro días. En este caso, tenemos la fortuna de que es en el municipio de Tantlauquitepec. El certamen se va a realizar lo que es el 23, desde el 23 de octubre, lo que es la concentración, finalizando lo que es el certamen en el cierre, lo que es el sábado 28. Pues el jurado, que va a estar lo que es el certamen, que tiene la gran y difícil tarea, va a ser tantísimo lo que podría decirlo. Es gente del certamen de Nuestra Belleza Puebla, gente del certamen de Miss Belleza Latina, Nuestra Belleza Latina, que es un certamen que este año, por primera ocasión, se sumó lo que es el certamen de Turismo Sierra Norte. Ese certamen tiene la plataforma y el nivel, lo que es el todo, lo que es el todo en el continente. Y para este, y para la oportunidad que se dio, se va a realizar lo que es el nacional en el estado de Puebla, en el mes de julio del próximo año. Entonces, la representante que llegue a quedar electa a lo que es el intento del certamen de Miss Belleza Turismo, si reúne lo que son las características de lo que son de la edad y la estatura, va a poder representar, aparte de ser la Miss Belleza Turismo Sierra Norte, va a poder lo que es representar a toda la Sierra Norte y al estado, en el certamen estatal que se va a llevar a cabo en el mismo estado, en el certamen nacional que se va a llevar en el estado de Puebla. Entonces, pues ese certamen señorita Turismo, es un certamen señorita Turismo en donde se le da la oportunidad a la mujer poblana, la mujer serrana, a expresarse, a dar a conocer lo que es, todo lo que conlleva lo que es turismo, ¿no? ¿Qué características tuvieron que cubrir las señoritas para poder participar? ¿Qué características? Sobre todo de la edad, que es primordial, es la estatura, y la manera más que nada de proyectarse, sobre todo intelectual. En el caso de la representante de este municipio de Zupahuatlán, Pueblo Mágico, del cual me siento muy orgulloso, sobre todo la oportunidad de estar llevándolo por primera ocasión en el certamen, la niña fue electa por medio de diferentes niñas, ¿no? Una elección dentro de tantas niñas que se dieron. Ya fue designada por parte del ayuntamiento y la dirección de turismo. ¿Cuántos cobrecitos participaron en Paguatlán para elegir a Jarixte? El certamen, bueno, la elección no se dio realmente por lo que es medio de un certamen. Lo que es la dirección de turismo, por parte del señor Averado, que es lo que encabeza, él fue, invitó a lo que son 16 niñas, alrededor de 16, 17 niñas, y pues así se dio la oportunidad de conocer a la nueva representante del municipio para el certamen, ¿no? Ya que todas las demás niñas, pues lamentablemente no reúnen las características de toda la edad, y pues en este caso hubo una que sí la hacía. ¿Cuántos años tienes ahí? 19. 19. ¿Diciatura? 1,60. 1,60. ¿Cómo va a intervenir el gobierno del estado, turismo estatal en ese certamen? Pues el gobierno del estado influye en diferentes maneras, que son las más importantes. 1, el promocionar el certamen. 2, hacer las invitaciones a los municipios. 3, dar lo que es el apoyo económico para la infraestructura del certamen. 4, que es el uno más importante, apoyar a, a ellos apoyan a lo que es el municipio del cual se sede, para poder abrazar lo que son a todas las representantes del municipio. Este año sí tenemos lo que es el mayor número de participaciones, por lo tanto, por lo que parece ser, se va a llevar lo que es una preselección ya la próxima semana. Tal parece ser que son ya lo que es un alrededor de 48 participantes este año. Entonces, nos vemos obligados nosotros, bueno, el comité a lo que es hacer una preselección. 48 participantes de los municipios del distrito 01 de la Sierra Norte, del pueblo. De la Sierra Norte, pero abrazando también lo que es la zona no oriental. Por ejemplo, en este caso, libres, de tela de campo y algunos más. ¿Qué se va a calificar para elegir a la ganadora? Los aspectos a elegir o calificar, sobre todo, es el desenvolvimiento de la pasarela. La seguridad con lo que ellos puedan manejar el escenario. Pero, sobre todo, en la manera de la proyección y expresión de las niñas dentro del certamen. Eso es lo que se va a calificar. ¿Habrá jurados de distintos sectores de la población que van a calificar y elegir? No. Te comentaba que es gente del certamen Nuestra Belleza Puebla, gente de lo que es del Comité de Nuestra Belleza Latina, y gente realmente foránea. No podemos nosotros involucrar a gente del Estado por la simple y sencilla razón de que a veces se ven favorecidas las representantes del municipio donde ellos son originarios. ¿Me explico? Entonces, en este caso, el Comité se ve obligado, para cuidar más que nada los aspectos, no cometer ese error. ¿Se va a calificar desembolimiento, cultura general, belleza? ¿Qué otro perfil más se va a calificar en ese certamen? Sobre todo que reúnen lo que es el perfil de la mujer serrana. Este, es la imagen, señorita turismo. Ante todo, el Comité de Nuestra Belleza Latina, este, fusionado este año con el señor de turismo Sierra Norte, no quiere decir que tiene que ser una niña de unos 70 de altura, de ojos verdes y de una tezclara. No, el certamen, la esencia del certamen es señorita turismo Sierra Norte. Entonces, por supuesto que vamos nosotros cuidando y buscando la imagen y la esencia del certamen señorita turismo. Ya llevamos más de veintitantos años llevando el certamen, entonces es una imagen esencial. Claro que si de las 48 señoritas, la niña que quedó seleccionada no reúne las características para ir al certamen nacional, para el certamen señorita turismo, señorita Nuestra Belleza Latina, entonces de las 48 podemos nosotros escoger a una, me explico, pero son certamenes diferentes. Premios, ¿qué premios van a obtener las señoritas primero, segundo y tercer lugar? Mira, de hecho, de ello no te puedo hablar mucho, este, pero sí te puedo dar unos avances, ¿no? Bueno, en este caso, la Secretaría de Educación Pública del Estado está influyendo mucho en el certamen y que entregan becas a las niñas que queden los primeros, segundos o terceros lugares o tan solo la niña de mejor traje regional. ¿Para qué? Para que la niña tenga las mejores oportunidades, se siga preparando, se siga estudiando y pues no trunque lo que es una carrera, ¿no? Bueno, este, sabes que siempre queremos mujeres más preparadas y en mujeres más preparadas hay una mejor proyección. Este, también por supuesto que les entregan las premiaciones en efectivo, no te puedo hablar cantidades, patrocinadores también de rama nacional, también entregan lo que son premios a las señoritas, no sé cómo veamos lo que es la premiación por parte de la Secretaría de Turismo, pero pues siempre está, ¿no? al tanto del evento, entonces siempre quedando bien. Este, es todo lo que te puedo hablar referente a lo que es el concepto de las premiaciones. En un tratamiento de belleza siempre hay varias etapas, que se presentan las señoritas, el traje de baño, vestida de noche o con vestido regional. ¿En este caso va a ser igual? No, nosotros quitamos lo que es la etapa del traje de baño por lo mismo, cuidando la exigencia del tratamiento de serrano, ¿no? Este, es, abrimos con lo que es una etapa de opening, es apertura, ya de ahí seguimos lo que es una etapa de ropa casual, de ahí seguimos con la etapa de ropa de traje regional, donde se prima el mejor traje típico y el mejor traje estilizado. Este, también de ahí terminamos nosotros con la etapa del traje de noche o el traje de gana. A su vez, las niñas que hayan recurrido, o que hayan obtenido, perdón, las mayores puntuaciones, de ahí se derivan las cuestiones finalistas, para la etapa de conocimientos. De todas las, de las ocho, diez finalistas, doce finalistas que llegan a pasar, va, se queda como ganadora, la niña que haya tenido la mejor, la, haya contestado mejor. ¿Algo más si quieres abundar para concluir esta entrevista para el impartial de la fila norte? Pues lo único que te puedo decir es que gracias por habernos el espacio. Este es uno de los medios que siempre han estado al pie de cañón con nosotros, siguiendo lo que es la trayectoria de Santander, señorito Turismo, apoyando siempre a las representantes de los municipios. Yo creo que todos, si todos los medios de comunicación siguieran los mismos pasos que ustedes, híjole, el Estado se vería más que nada enriquecido, ¿no? ¿Por qué? Porque sería la mala dilución que se daría. Este, y a su vez, pues invitamos a todas las mujeres, a las mujeres serranas, que pues para los próximos años, sobre todo a la mujer pahuateca, este, ya se vaya preparando para los próximos años, ¿no? La representante de este año está abriendo lo que es una puerta grandísimo para las niñas que ya van atrás, siguiendo lo que es el mismo camino, ¿no? Y, este, y pues nos vemos en el certamen, en Tantlauquitepec. Este, vayan a apoyar a su representante y pues vamos con todo en el certamen. Gracias.